Riot Comedy Podcast es un programa de humor. Todo lo manifestado pertenece a esta forma de expresión, partiendo de la ficción y la exageración. No te ofendas, queremos seguir trabajando de los jajas. Gracias. Hola, putas, bolleras y maricones. Y algún que otro hetero cis perdido. Estáis escuchando Riot Comedy Podcast. By Penny Jay. ¡Bienvenidos de nuevo a Riot Comedy Podcast! ¡Madre mía! Hoy tenemos una invitada... ¡Ay, qué invitada tenemos! Una invitada súper especial. Hoy tenemos a Jen... Er... Erraz. Erraz. Jen, por favor. Ponme una multa. ¿Cómo se pronuncia tu apellido? Erraz. No, lo he dicho bien. ¿Cómo es? Hernán. Erraz. Erraz. Estoy... Estoy... Me siento frustradísima ahora mismo, la verdad. Corrígeme las veces que haga falta. Luego aquí. Vale. Like. Y para ello, como ella es una gran streamer... Streamer. No doy una, ¿eh? Una gran streamer. Ella tiene su Twitch. Ella está metida en el mundo de los videojuegos. Os he preguntado... ¿Qué haríais si la vida es un videojuego? O alguna anécdota que tengáis con videojuegos. Así que voy a leer. Por aquí me dicen... En determinadas etapas de la vida se debería poner trucos para acabar. Estoy totalmente de acuerdo. Y lo de que en la vida debería haber trucos... Eso ya se lo sabe Abascal y lo llama ayudas del Estado. Bueno. Por aquí dicen... De pequeña estaba casada con mi peluche de Bushler Gear. O sea, ella en matrimonía. Me regalaron el videojuego y le vi roneando con otra. Me divorcié y ahora soy lesbiana. O sea que Bushler Gear sí que transforma a las personas en LGTBIQ+. ¡Sí, joder! ¡Era verdad! Solo tenía que traicionarnos desde pequeñas. ¿Qué más dice por aquí? Cuando era pequeño, un amigo me pidió la Game Boy... ¿Qué nombre más sexista exactamente? Para hacer un truco de mi juego de Pokémon. Y borró toda la partida. Los más, ¿eh? Los mejores jugadores de siempre. Muy bien. No nos arruinan para nada. Y ya con esto yo creo que podemos recibir a las estrellas. ¿No? ¡Fortísimo aplauso para Marina Lavo! ¡Fortísimo aplauso para Marina Lavo! ¡Fuerte aplauso para Abby Power! ¡Y fuerte aplauso para nuestra invitada Jenner Erra! ¡Ay! Bien pronunciado, ¿eh? Bien pronunciado. A la décima va la vencida. Me cuesta, ¿eh? Me cuesta y lo paso fatal. Paso una vergüenza horrible, horrible. El tema de los nombres en mi cabeza no entra. Y la gente se piensa que lo hago por molestar, que no sé qué, no sé cuánto. Pero es real, es real que yo una vez mire muy fijamente a mi padre y le dije... ¿Tú quién eres, pazoputa? Se me ha olvidado el nombre. Se me ha olvidado el nombre de mi padre. Y bucleé mucho rato sin acordarme del nombre de mi padre. Sí, sí, sí. Pero no pasa nada. Es fuerte, ¿eh? Sí, sí. O sea, es otro nivel. Te lo perdonamos. Bueno, me olvido del nombre de mi padre. ¿Hay agua de Madrid por ahí? Sí, hay agua. ¿Tú quieres agua? O de la otra, ¿eh? Sí, agüita. De la que también lleva espuma. La que lleva espuma... Agua de Madrid. Vale. Vale, vale. ¿Ya estáis todas servidas? ¿No? Bueno, el inciso para servir. ¿Qué tal estás? Bien. En fase de hidratarme con esa agua maravillosa que tenemos aquí en Madrid, patrocinada por Ayuso. Ole, ole. Ah, ya. ¿Ya estoy hidratada? ¿Te imaginas que Ayuso es la que de verdad hace el agua? Que abre el canal de Isabel II, así abre la puertecita todas las mañanas. Todas las mañanas. A beber, a beber, todos. Venga, vamos. Todas las mañanas, abre la puertecita y le echa un gapito. Y a quien le toque puede pedir un deseo. Como tener un médico, por ejemplo. Si no, no se cumplan. Mierda. Un deseo de derechas. Claro. ¿Cuál sería un deseo de derechas? Bueno, a ver, ¿me podemos meter en mucho calor? Claro. No lo vamos a decir. No va a ocurrir. No. Yo te diría que no haya pobres, pero es que si no, no podemos generarle… Claro. O sea, no necesitan para ser sus limpiadoras, sus trabajadores, para explotarnos, todo eso. Claro. Si no, no. Yo creo que Ayuso todas las mañanas sí. Si abríais el grifo, echaría un poquito de antibiótico, ¿sabes? Para que no enfermemos. Claro, entonces, yo creo que echa antibiótico ahí en el canal Isabel II, entonces, así no se le saturan las urgencias y todo eso. Me gusta eso. Yo creo que sí. Eso está bien. Sí, sí, sí. Hasta que nos haga inmunes al antibiótico y entonces más. Claro. La batería, ¿no? Hay que abrir otro senda. Bueno, bueno. Pero para entonces ya todos seremos médicos voluntarios. No, no. No, no. No, no. Todo estará bien. Es un plan perfecto. Es increíble. Bueno, ¿qué tal? Primero preguntamos, ¿qué tal? ¿Qué has hecho este fin de bien? Pues hoy me he masturbado y he jugado videojuegos. Como un niño pajero de 14 años. Muy buen fin de. Pero bueno, pero bueno. Pero que hábil. Sí. Bueno, pero hábil si lo ha hecho a la toda la vez. Claro, es lo que estaba pensando. Ah, sí, sí. Pues fíjate que sí. ¿Sí? Sí. ¿Esa masturbación ha sido con el Hogwarts Legacy? No, no. No estoy jugando. Ah, no está jugando. No apoyo. Bueno, no. No, perdón, perdón, perdón. No. Estoy jugando, pero no lo estoy jugando en directo. Ah, yo te juego. No, lo estoy haciendo public. Exacto. Pero no, hoy no se ha dado… Hoy no se ha dado… Hoy no ha sido Harry Potter y la piedra filosófal. No, no ha dado Harry Potter. No hacemos public. Y la cámara de los secretos. Y la cámara de los secretos. Hostia, ¿eh? Harry Potter. Se abre un universo el prisionero de Azkaban. Es que todo… No, no, no. No voy a decir más nombre de Harry Potter. No me sé más nombre de peli de Harry Potter. No sé qué mestizo. El primo mestizo. Su primo el mestizo. La nueva de los borbones. No sé qué mestizo. Pero con Froilán de prota. Claro. ¡Uy, uy! Ese sería increíble. ¿De qué casa de Hogwarts serían los miembros de la casa real? Uf. Froilán es Slytherin, obviamente. Sí, sí, sí. Y Juan Carlos I también. Juan Carlos I directamente está metido en el este oscuro. Es por el este oscuro. No, tampoco es tan listo como para ser mortifago, yo creo. No, no. Pero podría ser los amigos de Draco Malfoy. Felipe tiene cara de Hufflepuff. ¿No? ¿Tú crees? Como así. Sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Sí, porque creo que en verdad tiene que ser majete. Sí, sí. Es como que le ha tocado ser rey, pero si no igual sería, o sea, igual no nos caería tan mal. No sería hippie. Bueno, no voy a decir ni que me caiga mal ni bien. No sé. Bueno, está ahí. Leticia Slytherin. A mí no me cae Slytherin. No, no. Leticia es reívenclo. ¿Qué? Sí, no. ¿Reívenclo? Sí, porque es así muy leída ella, ¿no? Pero es... Está quedando muy feminista. No pasa nada. Muy bien. El fin de muy bien. Muy divertido. Pues entonces la masturbación, ¿con qué videojuego ha sido? Es que claro, yo quiero saber algo. Joder, que yo no quería hablar de Harry Potter por hacer el burcio a esta señora. Es que no sé. Y al final, perdón, ¿eh? Ha sido con el TFT, que es como el LOL pa' tontos. Bueno, el LOL pa' listos, a lo mejor. El TFT es como, son los personajes del LOL, pero tú como que pones fichitas ahí en un tablero y se pegan solos. Entonces tú moves las fichas y el resto del tiempo tú miras. Ah, por eso te ha dado tiempo. Sí. Hostia, porque estoy contando esto. Ahora que juegues a ese juego, todo el mundo sabrá. Es que lo juego en directo, ¿sabes? ¿Qué tipo de directos estamos hablando? No, 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 no. Ah, vale, vale. En Twitch no se puede hacer esas cosas. No, no, no. Si de repente está jugando a ese juego y en Twitch empieza a sonar… No la están llamando. Exacto. Algo está ocurriendo. No es un WhatsApp. Que tú juegas mucho a videojuegos. Ah, ¿me qué? ¿Y tú te masturbas mucho? No. ¿Por qué? Porque te trabajas con una marca de juguetes sexuales. Sí, tú juegas mucho a videojuegos y tú te has masturbado mientras juegas a videojuegos. ¿Seguro? No, no tanto, pero me… O sea, se la voy a cantar. Se la voy a cantar. Venga, venga. Iba a decir, os voy a hablar de mis intimidades, qué vergüenza. Se la lleva haciendo los seis años. O sea, me gusta, o sea, hay como la fantasía de yo jugar a videojuegos y que otras personas pues hagan cosas, eso me gusta. Sí, sí, sí. No, que hagan cosas en plan, se pongan limpia la casa, también me gusta como fantasía. Que me hagan cosas a mí, eso sí. Es muy bueno. Mientras tú ahí, yo qué sé. Mientras juegas el Fortnite. Porque Abby juega al Fortnite. Sí. Y no se me da mal, ¿eh? Depende del día. Pero ahí estoy atenta. Y de la intensidad. Te distrae. No, por eso, yo en Fornite, solo Fornite. No hay Fornite. No puede haber otro Fornite. Hay Fornite o Fornite, pero no. Es separado, separado. Pero sí, es una fantasía guay. Sí, es verdad, ¿eh? Sí, sí. Marina, yo es que no jugamos a videojuegos. Yo jugué al Horizon Zero Dawn. Ah, muy bien. El segundo me lo pasé. ¡Hala! Muy bueno. Los últimos a los que he jugado, sí. Pero el primero, ¿no? ¿Te pasaste? Sí, también. Ah, oye. Los dos seguidos. Muy bien. Acabo de enterar de que juegas a videojuegos. ¿Cómo te crees? Nuestra amistad está rota. Podría ser gamer, pero no quiero. Mejor, mejor. Ya estás triunfando en demasiados campos de la vida. Claro, no quiero triunfar en otro. Claro. Es muy cansado triunfar todo el tiempo. Es muy cansado, muy cansado. Muy cansado, muy cansado. Bueno, vamos a conocer un poquito más a Jen. Jen, yo he buscado información. Jen, ¿cómo se apellida Jen? ¡De letrero! Es curioso porque se han llamado Jessica Jelly en lugar de Jenny. Uy, Jelly. Es muy flamenco. Sí. De hecho, mira, mi novio de hecho a la primera cita, después de una hora de la cita, y después de hablar durante ya calentar el terreno durante una semana, me dijo, claro, sí, es lo de los nombres, porque como tú te llamas Jessica, y yo, ah, tú, Jenica. Y yo, ya, eso sería, sería, sería como tú dices, si no fuera, porque me llamo Jennifer. O sea, que se han equivocado mucho con el nombre, pero con el apellido nunca. O sea, que no me gusta, me gusta, está bien. Siempre hay una primera vez. Yo no puedo pedir más veces perdón. No, 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 no tienes que pedir perdón. A mí no me importa. No puedo fustigarme, a no ser que lo pidas. Ah. Bueno, todo se puede hablar. Estamos entrando en ese mundo ahora. Uy, madre mía. Sí, otra vez en ese mundo. Pero he encontrado que eres, te ponen por aquí, ejecutiva de cuentas o has sido. En CIRAN. Ese es el curro de antes, sí. PR para Final Fantasy. Redactora, reportera, presentadora de noticias de videojuegos y eSport. Has anunciado en muchos campos fotografía analógica y digital, dirección de cine, televisión, creación multimedia, desarrollo web, creación y gestión de microempresas, entre otras cosas. Y actualmente estuviste aprendiendo durante unos meses coreano. Dos años. Dos años. Sí, uno por mi cuenta y otro en clase. ¿Qué es lo que más te gusta que has aprendido en coreano? Lo que más he aprendido en coreano, de la lengua coreana. Una palabra que te guste o un algo que te mole. Ah, buf, no sé, qué complicado. Bueno, me gusta más la comida. Sí, me gusta más la comida. Los coreanos no tanto. ¿No? ¿Ya no? ¿Te han roto el cora? No, ¿qué va? ¿Qué va? ¿Entonces el coreano? ¿Por qué te digo por aprenderlo? Pues la época hasta de la Unanstar. Ah, no, yo te voy a decir yo por qué. Porque en los grupos de coreanas, claro, ellas bailan muy bien. ¿Las capoppers? No, las que bailan. Las idols. Claro, entonces yo vi la Unanstar y dije, a mí este señor no me interesa. Bla, bla, ping. Sí, bueno, a mí ya me quedan un poco chiquitas, pero antes había otras. Siempre hay. Y entonces yo vi eso y a mí los grupos de los chicos no me interesaban mucho, pero ellas... Es que... Y dije, ah, qué chicas más talentosas. ¿Qué apañadas? Sí, 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 sí. Y ahí me enganché yo, ahí me enganché yo. Y luego ya, pues eso, las letras traduciendo tal, me gustó. Vi la comida y dije, ostras, qué rico. Y algún intercambio tuve yo con coreanos, pero debo decir que no... No hay chispilla ahí. Pero hablamos de Corea del Norte o Corea del Sur. La del Norte... Hombre, me gustaría ir, la verdad. Pero no... Tiene que ser un viajazo. Sí, 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 sí. Pero no... Un Pekín Express. Bueno, un Pekín Corea Express. No, sería en plan... Sí, sí, un viajazo. Que igual no sales. Igual no vuelves. Un viajazo es un viajazo. Yo creo que Marina encraría, pero no saldría. Yo creo que no... Yo me quedaría allí como este que se quedó como el español. Sí. ¿Cómo se llamaba este hombre? El Kao de Venos. Que se quedaría asesorando a este... Kao de Venos. Kao de Venos. Me quedaría allí. Ah, que estaba allí cerrado. Y luego se hizo streamer. Sí. Es el responsable de Relaciones Internacionales de Corea del Norte. ¿Del Norte? Sí, sí, sí. Es catalán. Y ahí está... Y de catalán a Corea del Norte, pues un pasito. Dijo, mira... Digo, ya que estoy... Ya que hay movida aquí, me voy a ir a otra mejor. Eso. Ya que me meto, me meto nada. Voy a meterme por completo. Sí. Vale, bien. Es un mundo. No, la del sur, la del sur. Pero bueno, esto sigue, ¿eh? Esto sigue aquí. A ver, a ver. Es que yo no quiero que... No, porque es que ¿sabes qué pasa? En resumen, yo soy autónoma. Claro. Entonces, tengo que trabajar de lo que pueda. O sea... Pues sí. A mí me pones a... Pues yo qué sé, a poner bebidas ahí y te las pongo. O sea, hay que hacer lo que se pueda. Hemos nacido en los años 90 en España. En España. He cansado de ser autónoma. Yo no quiero ser más autónoma. Entonces, yo hago... Ya, yo tampoco. Yo tampoco. Tienes mucha reivindicación en contra de los autónomos. Yo también. Sí, sí, sí. Estoy muy cansado. Yo estoy cansado. Ahora me está inspeccionando Hacienda todos los años que he sido autónoma. ¡Ay! ¡Me lo hicieron a mí! Pero todos. Ya me inspeccionaron. Sí, sí, sí. Te inspeccionan para atrás. Todo. Pero empezaron en 2018. Dije, pero si en 2018 era una muerta de hambre. Bueno, y ahora lo sigo siendo. Y ahora todos los años me inspeccionan. Digo, pero si yo no he cobrado en negro nada. O sea, si lo único que he hecho a lo mejor, arroba Hacienda, es cogerme un Cabify. Que vengo de una reunión, pero ya que vuelvo, pues yo qué sé. Y lo meto ahí como, uno, a lo mejor, a lo mejor he hecho eso una vez. Y me están inspeccionando todo. Digo, pues mira, no sé qué. Y me han multado con 300 euros ahí porque dicen, no, esto no lo podían meter como gasto. Pues todos los años, del 2018 a 2021. ¡Es 300! ¡Qué suerte! De hecho es que al rey Juan Carlos no le meten para adelante porque no es autónomo. Si fuera autónomo. ¡Claro! Me voy a tener que hacer reina. Me voy a tener que ir a la cárcel, ¿sabes? Sí, sí, sí. Ya cuento cosas. Pero que creo que ya he contado, porque cuento tantas veces las cosas que no sé ya ni en qué programa lo he contado. Porque yo tuve una inspección de Hacienda hace poco también y me la informaron cuando yo estaba un poco flying free. Ah, perdón, perdón, una cosa. Es que a ti no te mandan las notificaciones, la gente tan respetuosa de Hacienda, yo les quiero mucho. Los viernes a las 7 de la tarde. ¿Qué? Los viernes a las 7 de la tarde y ayer sab... Bueno. ¿Se había pasado el plazo ya? No, 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 pero que te joden el fin de semana. O sea, que te podían mandar la notificación de que te inspeccionan un miércoles a las 11, ¿sabes? Entre reunión y reunión tal, pues no. Pero los viernes a las 7 de la tarde... En plan, ¿qué vas a salir a cenar? No vas a salir a cenar. Y aquí habrá autónomos escuchando esto que dirán, hostia, es verdad, los viernes a 7 de la tarde te llega el mensajito y además el mensajito te pone, ha recibido una notificación de la agencia tributaria. Te llega un nivel y pone... Yo no la leo. Yo la borro. Ya, pero es que... Es que te lo digo así. No lo leo. A mí te mandan correo electrónico también y te dicen... No la leo. No, no. Pero escucha, que el correo electrónico solo es para decirte que has recibido una notificación. Si la quieres leer, tienes que entrar a la agencia tributaria y ahí ya... Que es imposible. Yo soy una señora mayor encerrada en este cuerpo, descomunada de una chica de 31 años. Pero no entiendo, no sé entrar en Hacienda. Y te dicen, el PIN, el PIN. Y yo, ¿dónde está el PIN? ¿Qué PIN? ¿Qué PIN? Bájate la aplicación del PIN. Me bajo la aplicación del PIN. Y yo, ¿pero cómo entro? Solo quiero saber cuánto tengo que pagar. Si la vida fuese un videojuego, la pantalla final sería la clave PIN. Sí, sí, sí. La clave PIN. Donde no podríamos pasar nunca. Yo le he dicho, el día que vengan a por mí, yo acepto ir a la cárcel, pero no sé entrar en la página de Hacienda. Pues esta mañanita, hoy a las 9.08 de la mañana, la agencia tributaria ha emitido una notificación dirigida a García García Sara con XNIP que recibe usted en calidad de titular. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué misterio habrás? Pues ya te digo yo que te están inspeccionando. ¿Otra vez? Sí, a mí todos los años. Ya me han hecho una. Me hicieron una. Y yo estaba en Playin Free. Y entonces me llamó mi gestor y me dijo, Sara. Te vas a cagar. Te están inspeccionando. Digo, ¿quién? ¡Qué cómico! ¡Qué cómico! ¿Quién mira por mí ahora? ¿Quién te está inspeccionando a Hacienda? 10.000 euros. ¿10.000 euros? ¿Pero yo cuándo he tenido 10.000 euros? Y dice, no, 10.000 euros que se quedan en 1.700. Digo, ¿pero por qué me haces esto? O sea, 10.000 euros que se quedan en uno. Para que no te parezca tan mala noticia, joder. Claro, a mí no me ha llegado nada, pero es que estoy recordando que yo me he dado de baja de autónomo en enero y febrero porque no tenía que facturar nada. Entonces he dicho, 600 euros que me ahorro. Nos vemos en marzo. Ya en marzo vuelvo. Hay que hacer planes. Todo legal, todo legal. Sí, sí, claro, si no facturas. Claro, no facturo. No pago autónomo. Es un poco cachondedito eso. Pero si eres asesorariado, pues te deducen tus moviditas. Si eres autónomo y tú, pues yo el año pasado, en julio y agosto, no se facturó nada aquí. Y tiene que pagar igual. Y ella pagó sus 600 euros. Sí, sí. Yo por eso me doy de baja. Te puedes dar de baja. Me encanta este programa en expertos en autónomos. Programa informativo sobre emprendimiento. Te puedes dar de baja tres veces al año. Entonces yo, mi técnica es enero y febrero, nunca se cobra nada porque las empresas se dejan todos los días de Navidad. Me doy de baja. Marzo me doy de alta. Abril, mayo me doy de baja. Y verano. Y el último trimestre me quedo entero, los tres meses, trato calculado. Se factura bien. Son unos 1.200 euros que me ahorro al año. Sí, sí, sí. Ahorradora. Y agarrada. Por eso se ha comprado un piso. No, no. Una casa compártica. Por eso se ha comprado un piso, está feliz. Y yo estoy con dos lorazepanes en el cuerpo que no sé ya ni dónde estoy. Exactamente. Entre la notificación de Hacienda y mi vida en general me va a dar un parraque. Pero bueno, esto no es muy de comedia, pero ya aprovecho y lo digo porque sí que es cierto. Bueno, no sé si Rafa lo puede decir, que desde UGT están empezando a movilizar todo el tema de creadores de contenido. Sí, sí, sí. Para poder unirnos porque es una situación horrible en la cual tú no te puedes poner enferma. Yo lo veo una movida eso. En ningún momento. A ver, te puedes poner enferma, pero lo puedes contar en Instagram. Claro. Hombre, hay que explotarlo todo, todo, todo. Tienes que monetizarlo. Sí, hay que explotarlo todo. No, pero es un tema porque, claro, a ver, se va a poner de acuerdo el creador de contenido, yo que sé, que hace TikTok si tiene ahí 15.000 seguidores y tal, con el señor que tiene 5 millones de viewers en Twitch. ¿Tú crees que unificar eso yo lo veo un poco complicado, eh? Bueno, yo creo que habría que seguir varios pasos. Entre ellos, la nueva cota autónoma no nos cuadra a ninguno. No nos cuadra. No, no, no. A mí no me cuadro nunca. Ni la nueva ni la vieja. No puedo decir que, no sé. Y, bueno, habrá que luchar un poco. Yo desde aquí animo a todos los autónomos de España a unirnos y a luchar un poco por nuestros derechos porque, como estamos tan dispersos, es prácticamente imposible que lleguemos a acuerdos. Entonces, que empecemos a unirnos de verdad, a reunirnos y a ver, oye, exigir que tengamos una serie de derechos como es poder darme de baja y que la compensación económica que tenga vaya al corriente de todo lo que te he ingresado, que te muestra que es la vida que estoy llevando para no... ¿De repente que te vuelves enferma y me quedo sin casa? ¿Existe la baja de autónomos? ¿Existe la baja de autónomos? Verás cuando vean que te has comprado una secadora. ¡Uy! Y que la has metido como gasto. Claro, cuenta como gasto. Con esos casichos de pija burguesa que te estás dando. ¿Qué más quieres? ¿Una Thermomix? ¿Eh? ¿Qué es lo siguiente? Viene haciendo a mi casa inspeccionarme escondiendo la secadora en la máquina de Jagdermaster, que es lo que no me tengo de valor. Pero bueno, hay esperanza para los autónomos, porque mira, Abby tiene piso y Jen también tiene piso. Yo tengo piso, sí. Trabajando desde los 15 años, también te digo. Y mira todos los trabajos que ha hecho, o sea que... Sí. Bueno, más o menos. Yo quiero ser lo que soy hasta ser vieja, ¿eh? Abuelita Power, algo así luego. ¡Abuelita Power en TikTok lo revienta! Yo creo que voy a empezarlo ya. Porque me estoy quedando sin idea, entonces el ganchillo lo va a petar. Lo tengo clarísimo. ¡Ay, Dios! Tengo que adoptar nietos. Voy a adoptar a algunos nietos. Otra de las cosas que has hecho, Jen, es que has sido presentadora de la velada del año. Sí. Y además te estuviste preparando, estuviste como un mes haciendo boxeo en la lucha, ¿no? Sí, 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 en el barrio. ¿Sigue? ¿Sigue boxeando? No, porque me jodí la espalda. O sea, es como que... ¿Sabes qué pasa? Que para boxear tienes que estar como muy... Hacerte bolita, ¿sabes? Y yo, la cervical es muy mal, muy mal. Entonces, no, y ¿sabes qué quiero una bolita? Es una cosa tan barata, tío, en plan... No, 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 no. Magdalena, pero estas chicas tienen casa y están como muy de viejas todo el rato. Uy, me estoy alegrando un poco. Yo creo que... La edad de que yo estoy resacado y es que no tengo casa. Si hubiera casa probablemente estaría mucho mejor. No, ¿sabes qué pasa? Que era un ambiente muy... Era un ambiente, pues que a mí mucho, mucho, mucho señor. Ahí... Y iba yo sola ahí a entrenar. Bueno, iba con mis chicos, pero... No, me sentía yo muy cómoda en ese ambiente. Era muy divertido. A mí, bueno, yo... Sí, estaba bien, estaba bien. Fui en una época de boxeo y me gustaba mucho, pero... Bueno, hacíamos Itay, que no es exactamente lo mismo porque tiene patadas también. Sí. Y me lo pasaba muy bien, la verdad. Sí. Pero muy cansado. Increíble. Yo no sabía... El primer día casi me desmayo. Sí, sí, sí. Te pegan. Sí. No, no, no. No te pegas, no te pegas. No te pegan, no. Al principio, no. Sara quiere... Tú quieres ir para pegarte. A ver, Sara quiere ir a la velada. Vamos a decirlo ya abiertamente. Ya lo hemos dicho muchas veces. Y sabe con quién quiere pegarse. Pues para el año que viene, la velada 4, porque esta ya están cerrados todos. Para el año que viene, haz un llamamiento y a ver si... Contra Jordi Wilde. Vale. Primer combate mixto de la velada. Exacto. Yo lo veo. Yo pagaría tanto. Jorge ha salvajado contra Penny J. Jen, ¿no le puedes mandar un mensaje a Ibai? Yo sí, sí, sí. Ahora. Bueno, ahora no porque no tengo cobertura, pero cuando salga se lo digo. Sí, sí, sí. Sí. ¿Qué se hace realidad? ¿Qué se hace realidad? Que me lo manda la Jen. Ojalá, ojalá. Oye, hazme ese favor, ¿eh? Bueno, yo se lo voy a decir y te mando captura de que se lo voy a decir. Vale. Uy, 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 uy. Que no se haga caso es otra cosa. Luego lo ponemos aquí abajo. Sí. ¿Tú crees que Jordi Wilde aceptaría? No. Sí. No tendría cojones. Que es muy orgulloso. Que sí, hombre, si él, además, ya sabéis que lucha por la igualdad. Claro. Es de los que dice, pues que se pegue conmigo porque... Que no haces esto. A menos. Si no se va a pegar en su evento este que hace ahora, el 10 y... No sé cuándo se va a emitir esto. Hay un evento que se van a pegar. Con sangre. Eso lo dijimos. Lo dije, lo dije. Va a pasar. 17 de febrero. Con sangre, dice él. Eso dice él. Dice él. Que igual la sangre la va poniendo él así de mentirjilla con tomate Orlando. No le dan de hostia a él. Yo creo que no. Bueno, entonces no interesa. Pero tú dijiste que a ti también tú te gustaría participar. Sí, 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 sí. ¿Contra quién? Es que yo iba a participar. Sí, estábamos ahí en conversaciones y tal, pero al final, pues como yo no soy famosa, pues ya cogieron a otra gente así. Yo iba a participar contra Ari. Sí, pero al final no. Al final no. Entonces, bueno. Hostia, buenos puños daba Ari, ¿eh? Sí, 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 sí. Que yo lo veo desde lejos y digo, qué guay. Y yo luego dentro, Aria. Ya. Ya, pero a mí me hicieron mucho bullying en el instituto. Y yo tengo mucha rabia contenida. Sí, sí, sí. A mí lo que me encanta es la movida que ha habido con Lola Índigo. Ah, de mentira hecho, ¿no? ¿Cómo que de mentira? Que no se pega, de verdad. Que sí se va a pegar, ¿no? No, yo no lo sé. Yo no lo sé. Yo sé dónde es, pero no sé los conversaciones. Vamos a ver. Fue una coña porque Lola Índigo se sentó encima del chaval hecho y le perreó. Y la novia, que es Abby, dijo... Que la novia es lo más bonito del mundo. Primero puso un Twitter, me encanta Lola Índigo. Luego puso, Lola Índigo, te parto la cara, no sé qué. En plan, de broma. Entonces ya hicieron carteles de la velada del año. Lola Índigo contra Abby. Y Lola Índigo no para de subir reels como peleando. O sea, a mí me va a engañar. Me va a engañar Lola Índigo. Se pega Lola Índigo. A tope con Lola Índigo. Yo voy con Abby, pero sí. Pero si fuese uno mixto, ¿contra quién? No puedes decir Jordi Well, eso ya es mío. Tú, mixto. O sea, si se pegase quién contra... ¿Alguien mixto? ¿Yo? Se lo está llevando a lo sexual. No, no, no. Se lo está llevando a la rabia. Hay que hacer muchas veladas de esto. Sí, amigas, amigas. Yo llevo 10 años en esto. Industria de los videojuegos, Internet España. Buf, habría mucha tela marinera ahí. Sí, sí, sí. ¿Y alguien por las risotas? En plan, qué gracioso sería pegarme con esta persona. En plan... David Cibera. ¡Ay, no! Sería una risota, que sí. ¿Por qué? ¡Qué gracioso! ¡Ay, mira! David Cibera ahora en su casa en plan... ¿Qué es eso? Es el odio, es como... ¡Hostia, David Cibera se va a pegar! No, no. ¡Oh! ¿Sabes? Alguien como de early internet, ¿sabes? Rollo Salvador Raya o alguien así, ¿sabes? Como que alguien volviera. ¡Uh! Alguien que ya no está y que volviera. Pero bueno, como Salvador Raya, como ternura, yo creo. Contra Elvisa, pero Elvisa vestida de Elvisa. No Álvaro vestida de Elvisa. ¡Ay, no podría! Es que éramos vecinos. Es que yo le adoro, o sea, le adoro. Claro, claro. Pero sería una risota. Sí, pero igual alguien así. Sí, sí. Pero Álvaro tiene daño. Es que mejor que no tengas un biz contra esa persona, porque si no, igual sí que hay sangre de verdad. Sí, sí, sí. Bueno, hubo sangre ya en la velada. Sí, sí. Sí, sí. Yo creo que ya el siguiente paso es hacer un... Un present catch. En plan de esto que... Eso mola más. Que sabes que es falso, pero está guapísimo, ¿no? Y es muy de nuestra generación, además. Sí, sí. Un present catch. Yo creo que es lo siguiente. ¿Qué personaje seríais? ¿Qué persona tendríais? Uf, yo quiero ir de croqueta. ¿No quiero ir de croqueta? Quiero ser una croqueta y mi ataque será rodar todo el rato. O tirarle pan rallado en los ojos al enemigo. Y yo perdiendo por celíaca. ¡Toma, pan rallado! La gente va de enterrador y de repente llega a mí. ¡La croqueta! Joder, pues no estaba el rey misterio que era un taquito. ¡La croqueta maldita! ¡La croqueta maldita! ¡Ay, Dios! ¡Con un metro cincuenta y ocho! ¡La croqueta maldita! Hoy en versión croqueta de boletus. Tendría diferentes outfits. Claro, claro. Como skins diferentes. Que te hagas un golpe que de repente te hagas bolita y alguien te lance. ¡Oh! Estoy deseando más para que te parezca en eso. Eso sí, es que me gustaría mucho. Oye, ¿y si lo hacemos? ¿Sabéis la serie esta de Netflix que se llamaba Glow? Sí. Me encantaba. La cancelaron. Bueno, no cancela todo Netflix, que no cancela. Estaba muy bien, estaba muy bien. Menos Emily in Paris. Esa no la cancela. Y anda que no te la verás. Y no te la verás. Hombre, yo no la he visto. Me vi la primera temporada de Emily in Paris. Yo sí, yo confieso que sí. Y dije, bueno, ya hasta aquí. ¿Pero por qué? ¿Qué pasa? Yo entiendo que es una chica que está en París. O sea, mucha sorpresa. Y se llama Emily, ¿no? Es que no sé cómo describirte la serie sin ser faltosa. No, celo, celo. No sé cómo describirte la serie sin decirte que igual ya soy lo suficientemente estúpida como para quedarme más. O sea, no puedo con esa serie. No, 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 me supera, me supera. O sea, pero es peor que Élite. Élite es una obra maestra creada de Emily in Paris. Dios, me he visto todo Élite. Y luego hay otra serie en Netflix que tampoco cancelan, que va de una madre que tiene una hija, la madre es totalmente caucásica, la hija es racializada y se van a un pueblo y te la ponen como la serie feminista de Netflix. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama? No me lo sé. Ginny, Ginny, Yona. Ginny y Georgia. Ginny y Georgina. Ginny y Georgina. Ginny y Georgina, el documental. Georgina, ojalá Georgina haciendo un cameo en esa serie. Y es la serie más faltosa del mundo, pero de vez en cuando te sacan un tuit en plan de el racismo está mal y tú, ¡oh! Ahora voy a seguir siendo racista. Y luego siguen siendo racistas, machistas y tuvieron mucha confusión. Me da tanto miedo cuando Netflix o una empresa de videojuegos o algo dice, el juego o la serie feminista. Yo tiemblo cuando eso ocurre. Yo tiemblo, yo tiemblo, yo tiemblo, yo tiemblo. Yo tiemblo. Es que claro, me podría poner ahora a decir series, pero más enemigos no sé si quiero. No, no, no. ¿Sabes? No, no, no. Hombre, Netflix es su peor enemigo ahora mismo, ¿eh? Sí. Netflix el mismo se está así. Sí. Ha dicho, no, no, compártanme las cuentas. Y la gente, oh, pues voy. Yo le decía por la serie. Yo me ofrezco para, ofrezco mis medios, dinero no hay mucho porque con Hacienda ahí pisándome los talones, pero ofrezco mis medios, lo que va a falta, para montar una WWE de mujeres. Es que estaría guapísimo. Es pañita movidas. Y sacaríamos mucha pasta porque la gente lo vería porque habría muchos señores viendo a chicas pegándose. Sí, tú crees. Yo creo que sí, ¿eh? Porque les pone cachondillo. En su momento había, había mujeres y… Yo quiero eso. Y sillas que se rompen en espaldas y me encanta. Sí, sí. ¿Hay que hacerlo? Está guapo. Yo de jurado. No, sí, claro. ¿Tú te quieres pegar con el Jordi y el Sarván? Sí, claro, no te quieres… Ah, te apunta. Es que no me quiero pegar con vosotras, chicas. Pero es un ficcionado. Claro. ¿Estás preparado? Es un acropeado. Está preparado. Claro, es como el acropeado. Vale, vale, vale. A lo mejor tu persona puede ser que con los ojos, ¿sabes? Como la niña está de crepúsculo, que la vampirista hasta que miraba y hacía daño y todos… Ah, pues tú a lo mejor tu padre puede ser… Como tú miras y entonces… Yo miro así muy fuerte y hago… Es como mirada juzgadora. Claro, claro. Le mira así muy fuerte y hago… Tus padres no te quieren. Ah, ah. Yo quiero ser la que se cae, que tampoco me quiero cansar mucho. Tú es la que pierde la primera, ¿no? En plan, ya, ya. Yo hasta aquí, ha estado bien. Adiós. Es la que choca la manita a la compañera para que entre. No me hagan ya, ya, ya. Ah, es mentira. Ahora les pone la toalla alrededor en plan, venga, tú puedes, tú puedes. Es mentira, quiero ser… No pasa. Quiero ser la más violenta, joder, es mentira. Me estoy mintiendo todo el rato. Yo te veo con una motosierra. Una motosierra, sí. De goma puma. De goma puma, sí. ¿Qué más me vas a poner? Un bate de béisbol. Un bate. De béisbol. Con la motosierra y el bate. ¿Cuántas manos tengo, hija? En un pie coges un hacha. En un pie un hacha. Vale, ¿qué más? En la frente te cabe algo más. En la frente. Una pistola en la frente. Una pistola en la frente. Y unos cuernos, que seguro ya los llevo. Venga, vas conmigo. Es que el fundisfero era guapísimo. Guapísimo. Sí, sí, sí. Ay, Dios. He ganado. He ganado. Me ha gustado, ¿eh? Me ha gustado. Me ha gustado, me ha gustado. Podemos hacerlo, yo creo. Lo emitimos en Twitch y ya está todo hecho. Vale, pues ya está. ¿No? ¿Sí? ¿Negocio? Sí. Ya está. No entiendo Twitch. Me encantaría entender Twitch algún día. Es muy complicado. ¿Tú entiendes Twitch? Ella es experta en Twitch. No, yo no soy experta en nada. Pero sabes llevarlo. Hay que hacer muchas cosas. Tú no eres experta en nada. En nada. Pero tú te has formado en muchas cosas. Claro. Y aparte me ha hecho gracia ver todas tus entrevistas, porque te has formado muchísimo, 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 muchísimo de todo, de cómo te tienes que expresar delante de cámara y tal. Y lo que me ha dicho mi amiga cuando estábamos leyendo toda la información, me ha dicho, dile que si cree que AuronPlay o cualquiera de estos se forman tanto para ponerse delante de la cámara. A ver, se van a formar. ¿Te lo digo yo? AuronPlay, ¿eh? AuronPlay. Justo ese. Ah, vamos a sacar ese tema un ejemplo como otro cualquiera, ¿verdad? Yo creo que se formaba en otras cosas. Sí. Yo creo que no tenía tiempo para eso. Yo creo que él estaba a otras cosas, a lo que fuera. A ver, en voz. ¿A cosas para las llamadas telefónicas? Sí, mira, sí. O algún taller se haría. Ah, el teleoperador, algo así. Sí. Pero yo, no, yo creo que no. Él estaba a otras cosas, las que sean. A otras informaciones. A otras informaciones, sí. ¿Otras materias? Seguía otras tendencias. Sí, sí. Otras tendencias. Sí. Y ahora te has abierto un podcast que se llama Terapia de Grupo. Bueno, el año pasado empecé un podcast que se llamaba Corea La Buena. Sí. Sobre Corea del Norte. Sobre Corea del Norte. Bueno, también un poco, sí. Y ha terminado aquella movida. Nos fue muy bien. Es una pena porque yo quería haberlo terminado con Kao de Menos viniendo al podcast. En serio. O sea, la vez que me he terminado en plan finiquitado. No es fin de temporada, ni nada. Sí, porque no, hasta submovida, yo estoy a la niña. Pero fue una experiencia guay, la verdad. Y ahora estoy con Borja Pavón y Álex Barredo haciendo un podcast que yo os animo a escuchar porque tampoco va de nada en concreto, que se llama Terapia de Grupo. Sí. Bien, bien. Y como no tenemos dinero para terapia, porque está la cosa muy mal, pues bueno, pues así nos ayudamos un poco entre todos. Me parece muy bien. Mola. Sí, sí, sí. Borja Pavón muy guay. El otro chico no lo conozco, pero Borja Pavón tiene un tío muy guay. El otro chico es un chico que se dedica a tener… Tiene muchos podcasts. Es la persona que… Literalmente es la persona que más podcasts tiene de toda España. Pues ya es difícil, porque eso está… Se puja fuerte, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Cuándo vamos a dejar de hacer podcasts? O sea, ¿cuándo va a reventar la burbuja de los podcasts? Estamos en una que hay en el joder. Está bien así. Está bien así. Lo que tienen que reventar son ellos. Nosotros. Sí, es verdad, es verdad. Nosotros no. Más podcasts. ¿Cuántos podcasts tiene Ignatius Farai? No, los nuestros no. Ya está bien, Ignatius. Ya está bien, Ignatius. Te va a dar un ataque al corazón, Ignatius. Ignatius que quiere ir a la velada y me encantaría. Ignatius me lo puso el otro día contestando a Ibai y yo, por favor, que vaya Ignatius. Se saca un huevo y derrota al otro. Hombre, y le deja confuso. Sin canal de tweets para empezar. Sí, sí, claro. Oh, sería increíble. Le deja súper confuso. Un huevo fuera de pronto. Ataque huevo pocho. Huevo pocho. Bueno, en fin. Por aquí una persona dice, si la vida fuese un videojuego, todos iríamos drogados para distorsionar la realidad y ser libres y felices. Ah, vale. O sea, tu videojuego es mi sábado. Me gusta. A ver, ¿podemos cogerte a la caja? Claro, porque sería un videojuego chungo, ¿no? Por eso tenemos que drogarnos para sobrevivir, ¿no? Para soportar la realidad. Pero si es un videojuego en plan tranquilito, en plan los Sims. Uy, los Sims tranquilito. Hombre. Pero los Sims estaría guapísimo porque tú vas así, Motherlode. Hombre. Dinero. Pa, pa, pa. ¿Qué es lo que queremos aquí? Dinero. Motherlode. Ojo, que aquí alguien pregunta, ¿por qué hay tanto incel en el mundo de los videojuegos? ¿Por qué todos los moderadores parece que sean macacos borrachos? ¿Pero macaco el cantante o macaco el mono? Es una duda real. Macaco borracho. Es una duda real. Mitad son macaco borracho. Exacto. Son macacos. Yo tengo una, me siento muy identificada, bueno, un poco identificada. Soy un cliché con patas, típica bisexual, con novio gamer. ¿Qué hice mal en mi anterior vida para merecer esto? Hay un... Bueno, mi novio, sí, es un poco gamer, sí, también. Y sí, o sea, yo soy esta persona realmente. Hay un, en TikTok hay como una coñita de estas on going, coñita, que dice, no, en realidad, búscate un bisexual con novio gamer que parece un golden retriever, ¿sabes? Y si te fijas, giras y miras a tu novio y es como, es verdad. O sea, sería el señor peanut butter en Bojack. Yo soy esa personalidad también. Ay, es verdad. Yo soy golden retriever. Es verdad, tú eres el golden retriever gamer de tu pareja. ¿Exacto? Sí, es verdad. Es verdad. Sí, sí. Yo tengo una teoría y es que todo el mundo es o un gato o es perro, ¿no? Hay dos tipos de personas. Persona gato y persona perro, 100% comprobado. Yo soy perro. Sí. Obviamente. Sí, sí, sí. ¿Y qué sois vosotras? Yo no sé qué sois. Vosotras yo creo que las... Bueno, Marina es un poco perro también. Sí. Un poco perra. Un poco perra. Sorprendente, corbelemia. Yo creo que tú eres más gata, ¿no? Sí. Yo creo que vosotras... Sí. Sí, claramente. Ah. Yo soy más teen. Tú eres un más teen, es verdad. Mastín, claro. Tú eres un más teen, porque te caes todo el rato. Soy un más teen, claro. Soy un más teen, porque es como que en realidad tengo mucha pachorra, tal. Pero de repente me tocas así un poco, me convierto en un rock bailer y voy cambiando. Ves a un conejo pasar y... Me ha encantado. Ha entrado tarde, ha entrado tarde. Yo que estoy lenta, pero... Tú eres gato, 100%. Yo no. No. ¿Tú no eres gato? Yo creo que no. ¿Y qué eres? Yo te veo... Perri, lornito rinco. Yo soy una desgraciada. Con tres especiones de hacienda, lo que soy es una desgraciada. No sé, no sé, no sé. Es que tengo un poco perro, ¿eh? O sea, un poco gato, perdón. Sí. Sí, ¿por? No, porque eres como más así, más tranquilita, más de estar en casa. Ah, los perros son más de fuera. Claro. No, pero los gatos se van por el campo, suben, bajan, persiguen a ratones. Pero son más suyos, ¿no? Es como la personalidad básica. O sea, yo sé que luego hay perros más de casa. No lo sé, no lo sé. No tengo ni idea. A ver, yo te voy a anunciar también que soy un corgi, porque con este culo no se puede, mami. Buscar, buscar los corgis. Ay, es que qué culo más bonito tiene. Ay, me da mucha perra a los perros, porque es que sí, caminan fatal y las escaleras no las pueden subir. Le tiene un culito tan gordito. Caminan mal, las escaleras no las pueden subir, tienen el culo gordo y se caen todo el rato. ¿Soy un corgi? Eso es una verdad. Sí. Sí, sí, sí. Pero bueno, oye, hay una pregunta aquí como súper profunda. Venga, a ver. Que dice, si vuestra vida fuese un videojuego, ¿a qué punto de guardado os gustaría volver? ¡Oh! ¡Oh! Rollo, o sea, ¿puedo cargar la partida, hacer lo que quiero, volver a cargarla o qué? Sí, en plan, ¿a qué momento de tu vida volverías? ¿Antes de pagar la hacienda? ¡Hombre! Antes de hacerme autónoma. Antes de ser autónoma. No lo sé, vosotras, tengo que pensarlo. No lo sé, es muy buena pregunta. Yo no volvería para atrás. Yo es que creo que ya lo hice. ¿Sí? Sí. Sí, porque yo creo que ya lo hice. Yo creo que esto ha ocurrido. Hay un futuro distópico en el que me dan esta opción de que si puedo ir a un momento guardado de mi vida, vuelvo. Vale. Y entonces yo claramente volví al vientre de mi madre y cuando me fueron a nacer, cuando fui a nacir y me fue a parir, no sé qué he dicho, me tuvieron que sacar con forces porque yo estaba agarrada, 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 agarrada. Entonces tengo la teoría de que fue ahí. José, ¿tú quisiste volver al vientre para otra vez intentar no salir? Claro. Vale. Vale. ¿Qué no, qué no? Yo tenía ahí mi sofá. Es que tiene que estar bien guapo vivir ahí dentro, para siempre. Claro. Te llega la comidita a domicilio. Sí. Calentito, todo el día en un jacuzzi, así. Comiendo por el ombligo. Es que no tienes ni que masticar. Guapísimo. Es perfecto. ¿Quién no quiere comer por el ombligo? Está todo pensado. ¿Por qué perdemos eso? ¿Por qué perdemos eso? Abro debate. Tienes paranoias más locas. Ya sabes. Es que también más tarde. Una de las muertes más absurdas del mundo fue uno que se metió picante por el culo. ¿En serio? O sea, quiero decir, esto es un dato que os regalo. ¿Y cómo murió? Pues porque se metió picante por el culo y pues no sé qué cojones le dio que se murió. Claro, además eso chupa. Entonces, ¡uh! Sí, sí, sí. El picante se dio un turno y palmó. No, no, es verdad, es verdad. Los horas es muy rápido por el culo todo. ¿Todo, todo? Sí, por el culo y todo. Por el culo se hace muy rápido. Sí. Es verdad que, claro, eso entra, entra y un centino grueso de lado. Y a la sangre directamente, claro. Y yo te quería preguntar, en tu podcast Terapia de Grupo, ¿cuál ha sido el caso que más te ha llamado la atención? ¿Qué te ha venido? ¡Oh! Pues mira, un señor que tenía una discusión con su pareja porque habían ganado la lotería y entonces, ¿qué escribía? ¿La mujer o el hombre? Ah, ¿escribía él? Yo creo que sí, escribía él. Y decía, me ha tocado la quiniela, no sé qué le tocó. Y le he dicho a mi mujer que de este dinero yo dos mil me los quiero reservar para putas. ¿Qué? Porque quiero tener sexo anal con prostitutas. Y que si a mi mujer no le parece bien, que entonces no va a haber un duro de ese dinero. Joder, pero quería dar por culo muchas veces porque son dos mil pavos, te quiero decir. O una vez muy buena, no ha dicho quiero cincuenta euritos. No, no, igual es, o muchas veces, me parece, o un ojete muy bien elegido. Pero yo no sé si era, no, 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 pero yo no sé si era que él quería que le reventasen el asterisco. No lo sé, porque él dijo para tener sexo anal con prostitutas. Pero claro, no sabemos si era a él, él, no sabemos. Qué faltoso, qué faltoso, qué cochido. Muy regular todo. Horrible todo. Muy regular todo. Muy mal. Esa persona, arroba a policía, que le detengan. Sí, hombre, claro, 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 pero como son anónimas. Muy regular, ¿eh? Y luego hemos tenido otro reciente… Busca la IP. Sí, bueno. Busca la IP. Igual la policía no va a por él, pero yo le cago el felpudo, por sinvergüenza. Uy, uy, uy. Busca la IP. Yo les dije que se gastase el dinero en terapia. Bueno, yo a la mujer le dije que se divorciase sinvergüenza si no estaba escuchando. O que igual estaría mejor que lo gastasen en juguetes sexuales y en terapia para ellos. Pues sí, de pareja y eso. Pero yo prefiero que esa mujer le deje. Sí, yo también. Es lo más fácil. Y luego hay otro, que además sabemos quién es, lo podemos revelar, que nos escribió el otro día y nos dijo, mira, es que yo el otro día me equivoqué y sin querer, la caja está registrada en la automática, la caja amiga, que le llaman en el campo, fui a hacer la compra y entonces las botellas de agua no las cobré, sin querer se me pasó. Me las llevé a casa y cuando veo el ticket digo, hostia, no me han cobrado las botellas. Ah, qué bien. La vez siguiente, pues cogí la Filadelfia, pues no la pasé. Y la vez siguiente tal. Y entonces, claro, ha llegado un momento en el que, lo dijo así tal cual, me he encontrado una situación en la que he dicho, esto lo va a pagar su puta madre. Y entonces el tío empieza a robar vodka caro, chuletones, tal. Claro, pero él nos dice que es que vive en un país, yo creo que será rollo Suiza o algo así, porque dice, vive en un país del centro norte de Europa donde la... Donde se fían. Donde las nomas son un poco laxas, claro, donde las abridas son un poco laxas. No están pendientes. Porque allí, pues no sé, delinquen tanto, no son de buen delinquir como aquí. O sea, no lo trabajan bien, el delinquir no lo trabajan bien. No está estudiado. Ahora, como te pillen, yo creo que te cae la del pulpo. Y entonces, que la había cogido el gustito y ya estaba robando. Y que la mujer estaba muy contenta porque estaban gastando menos que nunca la lista de la compra y estaban comiendo mejor que nunca. Y que no sabía parar. Y esto es real y sabemos quién es. No podemos decir quién es. No menos, no. Pero es una persona cercana a nosotros. Claro, que aquí no podemos hacerlo porque es que aquí sí que está pendiente. En plan, a ver, ¿cómo se hacen las cositas? Así empezó Breaking Bad. Pues un poco... Tenemos a un Heisenberg del Mercadona. Sí, sí, sí. De la Filadelfia. Claro, un Heisenberg de la Filadelfia. Es el chuletón. Y luego ya para terminar, en nuestro top 3 está un chaval que el otro día nos mandó una carta. Yo no sé si creármelo. Bueno, por la fantasía quiero creer que sí. Porque estaba escuchando el podcast. ¡Mira! Otro como yo, que hace dos cosas a la vez. Estaba haciéndose una galluela mientras estaba escuchando el podcast. Mira, es de los míos. Los podcasts sirven para todo, ¿eh? Sí, sí, sí. Qué apañados son. Y si alguien se está haciendo una gallola viendo este podcast, te la bendecimos. De paso, dale like, suscríbete. Dale like, suscríbete. Comenta con la otra mano. Comparte con tus amigos, tus amigas. Para que también se hagan una gallola. Bendecidas. Y entonces, bueno, que estaba ahí tal. Y claro, que llegó un punto, además hacía referencia a otra anécdota, a otro episodio. Llegó un punto que, de la risa, como que se cayó de la silla. Su madre entró en ese momento y nos dijo, yo tenía la polla dura como una roca y tal. Y entró mi madre, entonces me caí de la silla y tal. Y no sé ahora cómo mirarle a la cara, no sé qué. Yo, igual es un invent. Pero yo quiero creer que es verdad. Yo creo, yo creería que es verdad. Yo quiero creer que es verdad. A mí me gustaría que fuera verdad. Ahora creo que puede pasar, ¿no? Que te caes y... ¿Qué ha pasado, cariño? Ya, no sé. Bueno, sé. A ver, yo tampoco soy quien para juzgar porque es verdad que estaba ahí con el TFT mientras me enchufaba Satisfayer Hoy. Pero nuestro podcast, o sea, hacerte una paja mientras escuchas nuestro podcast que somos ahí como... No sé. Pues igual, chavalito, chaval. Es que yo me toco... Es que hay gente que cualquier cosa le vale. Sí, sí. Sí, sí, hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Totalmente. Igual le enseñas un poquito así de muñe... Sí, es verdad, ¿eh? Se viene arriba. Un tobillo, qué atrevida. Los pies, los pies. Qué miedo. Los pies, los pies. Ay, el otro día di match con un man. Te has acordado por mí, ¿no? Por lo del pie. ¿Qué poco has tenido los pies? ¿Eh? Ha pasado, ha pasado. El otro día match con un man que lo di por la risa porque luego yo ni contesto ni nada. Se me olvida. De hecho, un chaval me dijo, tercera vez que hacemos match, tercera vez que me haces ghosting. Digo, a por la cuarta, bro, vamos. A por ello. Y entonces di match con uno que decía en la descripción, me encantan los pies. Hay medias con pies que huelen mejor que las rosas. Y me ha dicho, ¿has leído la descripción? Y yo, sí. Y entonces ahora estoy esperando a ver cuánto le pido de dinero. Claro, 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 claro. Porque si eres lista, Tinder da dinero. ¿Ah, sí? Ah, sí, sí. Claro, lo sabía yo. Hay que sacar dinero de todos lados. Sí, sí, sí. A ver, tú piénsalo. Tener una cita en la que no voy a ganar dinero y solamente voy a perder bebiendo cerveza para aguantar a un man. Uy, no. O ir directamente sabiendo que me van a oler los pies y me van a dar dinero. ¿Ya eres? Yo me comí un pie una vez. ¿Qué? Es que por eso creía que me estabas mirando todo el rato con lo del pie. ¿Qué te has comido un pie? Me comí un pie una vez. Pero nunca. Te lo pidieron, te lo pidieron. Sí, pero nunca habéis chupado, ¿no habéis chupado un dedo gordo? Sí, ¿no? Pues mira, yo si me lo ponen, para adelante. Yo la verdad, que esto lo conté en un podcast entre Ro en la red y Paula. Estaba con un señor follando y de repente se sacó el pie y me dijo, cómeme el pie. ¿Te lo juro esto fue así? ¿Estaba limpio? Estaba limpio. Oye, detallista. Detallista. Porque igual te lo tenía de andar por la casa chupatueso, ¿sabes? Estaba limpio y me comí el pie. Que luego dije, joder, ¿cómo de mal estaría comiendo la polla? Para que dijera, mejor. Mira, mejor cambia, maja. Y así fue eso. Bueno, pues vamos a ir rápido. Las anécdotitas. A comernos un pie. Anecdotitas sobre videojuegos, cosas que se hayan pasado con los videojuegos. ¿Cómo veríais la vida siendo un videojuego? Lo que queráis. Bueno, yo antes le he hecho un poco, ¿no? Que los Sims me gustaría, pero por el truco del dinero. Sí. Alguien lo ha puesto por aquí en las notas también. Y si no... Tengo uno para ti aquí, ¿eh? ¿Para mí? Sí. ¿Qué dices? Sí, porque dice, me gustaría que fuese como Cult of the Lamp, que es un videojuego, que eres un carnerito, que te montas tu secta, para tener mi propia secta de animales cookies. Es que hay que montar una secta. Estamos charlando tanto. Sí, todo el mismo camino. Es que todas las señales nos llevan a la secta. Mira, pues sí, una secta o igual un juego de zombies, porque al final tienes como un poco la excusa de matar a alguien que te cae mal. Dices, ay, se había contagiado. ¡Ah! ¡El vecino! Yo sé que ya te voy a ir. ¡Uy! ¡El vecino que me caía mal justo! Se había contagiado. Un tirito en la cabeza. Y no, y nada. Pero todavía es bien divertido, ¿eh? Matar a tu vecino. No, mi vecino me llevo muy bien contigo. Ah, vale, vale, vale. Pero, por ahora. Aquí dejas un mensaje. Porque no tiene vecino de arriba, tiene el de al lado. Claro, y el de al lado es muy majete. Que ese es un pastor, sigue... ¿Evangélico? Sí. Sigue ahí cantando sus... ¿Ya no canta, tío? Igual ha perdido la fe. Ah, tiene un pajarito. Y el pajarito está todo el día. Todo el día, todo el día. Pero a tope, a tope, mi vecino. Majísimo. Canta el pajarito por él. Sí. Ya no rezan. Jo. Jo. Ya ves. Ya ves. Eso o... Me estoy acordando ahora. Había un videojuego. No sé si alguien de aquí lo conocerá. Este dato es muy friki. Creo que lo sacó Durex. Durex sacó un videojuego tipo Sims. En el que el videojuego consistía en follar, básicamente. Hubo dos ediciones. El primer juego era follar solo con una persona. Y luego el segundo que salió... Creo que se llamaba Singles. No, pero no era de Durex. ¿No era de Durex? ¿De quién era? No. ¿De controlo? ¿De algo así? No. No, no, no. Era un videojuego desarrollado de verdad. ¿Singles? ¿No era patrocinado por alguien de condones? Yo creo que no. Yo me acuerdo que... Bueno, pero a mí me ponía mucho ese juego. A mí también. Porque ahí te podían montar tríos y follar a la cocina, en el baño, en todos lados. Que lo vendían en Carrefour. Sí. Yo lo tuve pirata. Yo me acuerdo que yo iba a comprar los Sims 1, que valían 9,90. Y yo ahorraba mi paga ahí para comprarme los Sims 1. Y yo lo veía siempre. ¿Y te equivocaste? No. No. Creo que me lo hubieran vendido. Pero lo veía ahí. Era como que quería comprarlo. Yo lo jugué. Lo jugué. Muy guarro ese juego. Por aquí no sois las únicas que lo pensáis. Por aquí han puesto follando todo el rato y una sonrisita. Nunca hay que perder la esperanza, mi gente. ¿Qué videojuego es ese? En vuestras mentes no se os puede meter. Yo me empecé a masturbar con los Sims, ¿eh? Ahora que lo de mí es que esta mesa está haciendo... Es que... Es que me acuerdo de haber desbloqueado un recuerdo. Es que hacías mi quiñiqui. Poca broma. Claro. Es que yo no podía desatar mi parte bollera hasta los Sims. Que dije, ah, ¿que aquí puedo estar con una chica? Y no, no preguntan nada. O sea, tú te haces una chica, otra y pa'lante. Yo con los Sims he descubierto que creo que soy en el fondo una mala persona. Porque lo que más me gusta hacer en los Sims no es matar a los Sims, que es muy básico. Sí. A mí me gusta. Me echo un novio o una novia y luego me lío con otro. Otro Sims. Y te gusta que te pillen un poco, ¿verdad? Y los reúno a los dos en la casa y me lío con otro delante de ese para que se ponga triste y se vaya triste. Es lo que más me gusta hacer en los Sims. Sí, sí, sí. Tienes un corazón malvado. Hay algo ahí raro, ¿eh? Ya no es un perro, Abby. Ya no es un perro. Es una zorra. Algo hay ahí que, digo, algún día lo tengo que hablar con un psicólogo o algo me va a decir. Yo tengo que decir que a mí con los Sims me pasó y no hace tanto. O sea, creo que eran los Sims 3. No sé si estaba yo en segundo o tercero de carrera. Que de repente digo, venga, voy a empezar, pero sin atajos. ¿No? Sin moverlo de, bueno, voy a tope. Y entonces de repente como voy a empezar desde abajo. Como si en mi vida ya no fuera suficiente, ¿sabes? Voy a ser una fracasada en los Sims también. Y entonces, Juan, empecé a jugar a los Sims. Y claro, fui ganando puestos y tal. Y yo, claro, le dabas a trabajar muy duro, quedarte hasta tarde, pedir aumento de salario y tal. Y de repente como que se había enamorado de alguien del trabajo. Porque se había enamorado del jefe. Se había liado con el jefe y yo, y todo lo que hemos hablado tú y yo de feminismo. Y te lo has pasado por el forro que tenía mujer, hijos y todo. Y encima va la tonta y se muda él a nuestra casa. Y digo, pero… Sale perdiendo por todos lados. ¿Qué cojones? Sale perdiendo. Él era mucho más mayor que mi Sim. Y entonces se hizo viejo. De repente. ¿Desde cuando? De repente. Se hizo viejo. Y yo estaba hiperangustiada. En plan, joder, mi Sim. Con todo lo que hemos conseguido, un señor se va a morir. ¡Qué horror esta vida! Y entonces me acuerdo que estaba ahí diciendo, no, no. Tengo que buscar el truco como para volver al estado anterior. ¿Se puede? ¿Se puede hacer eso? Sí, sí. Claro. En aquel momento estaba la que ahora es mi expareja a mi lado. Y dice, yo te lo busco, tal, no sé qué. Y me da una contraseña, ¿no? De estas tal, un atajo, lo meto y palma. ¡Oh! ¡Oh! ¡Palmó allí en la cama! Y te dijo, pues ya está, me toca jugar. Sí, 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 sí. Y yo, pero, ¿tuvimos una bronca? Es que, joder, eso. Digo, pero, ¿por qué lo has matado? ¡Yo la quería! Y los metidos escuchando en plan, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Yo quería ese viejo! ¿Quién ha matado? ¿A quién? Sí, sí. Me encanta. Es muy fuerte. Pero en los Sims es fuerte porque en los Sims 4, que yo también he jugado, de repente, te hacían ya un montón de preguntas sobre la personalidad. Sí, sí, sí. Entonces yo creé a Ayuso. ¡Oh! Me encanta. ¡Tía, hay que hacer directo de eso! ¡Oh, sí, sí! Lo hacemos. ¿Se puede hacer muchas cosas? Sí, lo tengo. Vamos, cuando queráis. Venga, venga. Diga a Ayuso por ahí. Y luego creé a Ayuso y luego creé otra familia que era Antón y Cantó, padre soltero y el hijo era Pablo Iglesias. ¿Qué? Os lo juro. Se matan. Y entonces los creí que la Vivianto es la misma ciudad tal y os juro que lo que ocurrió fue que de repente estoy viendo la casa de Antón y Cantó y de Pablo Iglesias y tal y entonces llegó Ayuso de visita y se metió a la habitación de Pablo Iglesias, niño, a pegar al oso de peluche de Pablo Iglesias. Lo hacen, lo hacen. Y yo, hostia, es que lo he hecho tan real. O sea, era tan real que asustaba, te lo juro. O sea, como la niña, la señora de Sinchan, ¿no? Que le pegaba al peluche, ¿no? La madre de Himawar y que empezaba a ir a... ¡Pah! No, ¿era la madre o era la profesora? No me acuerdo. Era la profesora. No sé, le sé que le daba de hostias al conejo y... ¡Pah! Pues yo soy igual. ¿Y alguna anécdota, Jem? Ay, no sé. Es que tengo otros los días los videojuegos ahí... Me masturbo videojuegos, directo videojuegos, todo el rato videojuegos. Ahora estoy en blanco. No sé. ¿Qué videojuego no os gustaría vivir dentro de él? La vida. La vida a mí ya, como videojuego, se me hace bola. ¿Quieres pasarte el nivel? Yo lo que quería contar era que... Bueno, que tenía como otra cosa preparada, pero quiero contar otra. Y es que creo el último vídeo de las sectas de Tamayo, ¿vale? Nos ubicamos. Sí, Tamayo atrapado en una secta. Sí, me encanta ese vídeo. Vale, intenta huir de la secta. La secta está en mitad del campo. Y tiene una valla la secta. Sí, sí, sí. Lo vi. Para no escapar. ¿En serio? Entonces, Tamayo huye y se ve en el vídeo que dice el otro, tranquilo, que he cerrado la valla. Sí, sí, sí. No va a escapar. Todo chungo, él nota. La valla metía esto. O sea, esa gente que quiso atrapar a Tamayo... A mí no podía escapar. Yo no escaparía, tía. A mí no podía salir. Es que esa gente que quiso atrapar a Tamayo, ¿qué se pensaba? Que era un sim. Y se iba a dar contra la valla todo el rato en plan... Oh, Dios mío, no puedo salir de esta secta. Jamás podré escaparme. O sea, creo que hay problemas. Pero como mi vida favorita... O sea, mi videojuego favorito es la vida. Como no, mi videojuego favorito es el Monopoly. Entonces, os voy a leer un artículo del Monopoly para que nos enfademos como women. ¿Vale? El Monopoly. Se llama así. El juego antisistema. Sí. Es un artículo de Carmen Mayas del National Geographic. Eso es fuerte. Dice... Tradicionalmente, se adjunta la autoría de este juego a Charles Darrow. Quedaos con este nombre. No sé si lo pronuncia bien. Charles. Me da igual. Para los amigos. Un ingeniero estadounidense que perdió su empleo tras... No me vas a dar pena de este man. Pero bueno. Maggie era seguidora de las ideas económicas de Henry George, principal exponente de la teoría del geo... Uf. Sí, sí, sí. Según la cual, la riqueza obtenida de la naturaleza se debe distribuir de un modo equitativo entre todos. Este economista estadounidense proponía un sistema de impuestos únicos para grabar las rentas de la tierra y destinar a los ciudadanos esos ingresos. Maggie realiza su juego en 1904 y quiere concienciar a la gente sobre estas ideas. Su juego, que tenía un tablero con dos casillas correspondientes a propiedades, un sistema de alquileres e impuestos y prisión, disponía en origen de dos conjuntos de regla. Y los jugadores, siempre que se pusieran de acuerdo, podían cambiar de uno a otro en cualquier momento. Había dos reglamentos. El primer reglamento era antimonopólico. Es decir, que cuando un jugador adquiría una propiedad, todos los demás jugadores ganaban algo. Y el juego terminaba cuando quien empieza con menos fondos duplicaba su riqueza. El segundo reglamento del monopoli estaba establecido como prioridad acaparar el mayor número de propiedades. El objetivo de Maggie era mostrar las diferencias entre ambos modelos económicos. ¿Qué ocurre? Maggie vende este juego a Parker Brothers que se ofrece a comprarles la patente por 500 dólares. ¡Uy, joder! Bueno, de la época. En la época. Vaya negocio malo. Meses después, en 1935, el ingeniero Charles Darlow, que ya os dije yo que este era malo, que había conocido el juego de Maggie, patenta a sí mismo una versión modificada en la que incluye la palabra monopoli y utiliza únicamente el segundo sistema. El de acaparar. A ver quién tiene más dinero, sí. Al instante vendió millones de copias. Parker Brothers también le compró la patente, pero a diferencia del contrato de Maggie, incluía reglas de pagos de derechos de autor. Por lo que Darlow, en contra de Maggie, se hizo millonario y Maggie no. ¡Hijo de puta! Deuda económica histórica. Pero eso es la historia de siempre. ¡Papale! O sea, el man repitiendo lo que acabas de decir tú y todos los manes al rededor del premio. ¡Claro! ¡Claro! Que fue un clásico. Yo quería que esta historia estuviese y ya está. Que estaba realmente pensando que el monopoli es un poco como la vida real. Por si os fijáis, la banca siempre gana. Si te va mal, te pueden quitar la casa. Y si te va mal, pero tienes dinero, puedes comprar la carta de salir de la cárcel. Efectivamente. Odio el monopoli. Nunca he terminado una partida del monopoli. No me gusta nada. Yo era más del hotel. Yo era más del hotel que del monopoli. Yo soy team hotel. Yo el cartán. ¡Ovejas! Dame ovejas y maderas. Arreglar cosas. Arreglar cosas. Soy lesbiana. Lesbiana, arreglar cosas. Dame un martillo o algo. Dame un martillo o algo. Dame un martillo o algo. Jueguito final. Lo tengo, lo tengo. Yo este no sé de qué va. Ahora te vas a enterar. Yo nunca. Yo nunca. ¿Dónde me lo has puesto? Aquí está. Aquí está. Lo tengo aquí. Vamos a hacer un yo nunca. Venga, rápido. Pero, échame algo. He hecho agua. Sí. Que no tengo nada. Yo tengo agua. El público puede participar también. No queda nada. Vale, no queda nada. Fingiré. El público puede jugar también, ¿vale? ¿Estáis preparados? Yo nunca. Os observo. Sabéis cómo funciona, obviamente. Sí. Si lo habéis hecho, se bebe. Yo nunca pensé que un personaje de dibujos animados fuera atractivo. Eso te lo ha puesto pa' ti. A ver, a todos nos va a pasar. Tengo uno nuevo. Dúchate. Sí. No he visto el gato con botana, la nueva. Pero el lobo. He visto imágenes. Abby Furra. Es que es una pinche Furra. Se hizo hacer una escultura de ese lobo. A tamaño real. Escala uno, uno. Es que es guapísimo. No, pero es que, por ejemplo, ahora hay personajes de videojuegos que son hiperrealistas. Sí, sí, sí. Pero tampoco hacía falta que sean realistas. Yo me quedo en el Rey León cuando se pone madurito y ya está. Ese movimiento de melena. Oh, alguna matata. Yo la verdad es que a Flounder me lo follaba. ¿A Flounder? ¿Te imaginas? ¿A Flounder? Yo no había escuchado a nadie diciendo eso en plan. Ariel, espérame. A Flounder. No, le he hecho broma, le he hecho broma. Es un monstruo. Es un monstruo. Es un monstruo. Es un pobre pez. Mufasa, sí, pero Flounder, ¿eh? No, pero se vale. Vale, pero Sebastián con ese acento igual. Tiene un rollito ahí. Yo nunca lloré ni supliqué para liberarme de una multa o de un castigo. Bueno, vamos. Ah, yo no, yo no. Sí, sí. A mí me puso una multa la Comunidad de Madrid por beber en la calle. ¿Y le lloraste? De 300 euros. Y lloré, lloré, lloré. ¿300 euros? Lloré y le dije, es que es lo mismo que el alquiler, que quieres que me vaya de casa. ¿Pero qué sacaste? ¿La máquina de Jägger de casa? ¿Qué cojones te vas haciendo, tía? 300 es barata, ¿eh? Son 600, en verdad. 600 euros. ¿Qué? Sí, sí, sí. Y 300 si la aceptas al momento. Y en Barcelona son 15 euros que les digo, chico, te hago bizum, déjame en paz. Te hago bizum y te invito a una cerveza a ti también. Claro. Marina, esta no puede beber. Pero las multas no deberían ser… Yo pensaba que las multas eran iguales en toda España. No, no me he sacado de la manga. Vale. Que Marina no puede beber en este yo nunca. Porque ella no puede llorar. Claro. Yo no puedo llorar. No puedo llorar. Yo no lloraba nunca por eso. Yo nunca he fantaseado… ¡Qué hija puta! ¿Has escrito tú esto? Es todo para mí, ¿eh? No, no, no. No va para mí. Yo nunca he fantaseado con alguien que está hoy aquí. El público puede hacerlo también. ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy! Bueno, pero es mutuo. Está bien. A ver, supongo que es mutuo. Porque ya ha habido mucha gente. Pero bueno, sí. Pero bueno. Bueno, sí, también, también, claro. Hay mucho público, mucha gente. Sí. Mucha gente. Yo mirando digo, des no está, ¿no? Y él ha bebido también, ¿eh? Y él ha bebido. Y él ha bebido. Y él ha bebido. Vaya guarras. ¿Yo no he bebido? Bueno. Ya, que todas habéis fantaseado conmigo, ya lo sabéis. Ya era hora de que lo dijera. Ya era hora de que alguien lo dijera, ¿eh? A ver. Ah, creía que ibas a decir algo. Sí, sí. Yo nunca he tenido una experiencia paranormal. Bueno, antes hemos contado un poco yo. Ay, yo me hice la de Sara, además. Sí, sí, sí. Ay, ¿yo he tenido? Ay, sí, sí, yo he tenido. Cuéntala, cuéntala. Rápida. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? No, no, no. Pues yo de pequeña vi John Q, la película esta de Sel Washington, que su hijo se está muriendo en un hospital y el secuestro en un hospital y tal. Y entonces, bueno, igual es un poco problemática. Bueno, no creo. Y en mitad de la noche yo me desperté. Y yo recuerdo despertarme en la cama y ver a un niño así chiquitito negro en la esquina, así, de pie. Y es que lo recuerdo. O sea, mirándome y entró mi madre en la habitación. No sé, se levantaría al baño. Y yo, ¿qué te pasa? Y yo, hay un niño ahí en la esquina. Y mi madre, la pobre, se tuvo que acojonar lo más grande. Es que me cago. Pero lo recuerdo. Y yo te abandono. Perfecto, 100%. Sí. Yo te ato en un Carrefour con tres nudos. Con tres. Sí, sí, sí. Es que yo me cago. A ti te pasa algo con un piso, ¿no? Que me contaste. Pero es larguísima. Es larguísima. Hay un podcast entero. Hay un podcast sobre eso. Sí, sí, sí. Ese piso maldito. Yo nunca. Pero ¿no habéis tenido vosotras experiencia paranormal? Uh, muchísimas. Pero es que queda poco tiempo. Yo la que conté antes del... Bueno, en el programa anterior, perdón. El Jesucristo del Club Deportivo. El Jesucristo del Club Deportivo. Yo tengo un fantasma en mi actual casa. Sí, sí. Pero el alquiler está muy bien y no me pienso mover. Si me estás viendo, hijo de puta... No me voy a ir. No, no me voy. Yo tuve una experiencia paranormal en la que Hacienda aceptaba un error y me devolvía el dinero. Eso sí que es paranormal, sí. Yo nunca he dejado plantado a alguien en una cita. A ver, a mí se me ha olvidado que he quedado con gente. Claro, eso a mí me ha pasado también. ¿Pero cita romántica? Sí. ¿Se ha plantado de no quiero ir al final y no voy? A mí me han dejado plantada, pero yo no he dejado plantada a nadie. Ay, yo sí lo he hecho, yo sí lo he hecho, yo sí lo he hecho, sí. ¡Oh, qué mala, eh! ¿A quién? No voy a contar. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! Yo nunca he buscado mi propio nombre en Google. ¡Uf! Uy, sí, sí, sí. Bebo. Pero hace muchos años ya que no lo hago porque eso cuesta mucho dinero en terapia. Yo de vez en cuando digo a ver quién se está mostrachada. Hay una Marina Lobo a la que la vida le ha ido muy bien. Sí. Que es científica y lo revienta. Y entonces me llegan todas sus notificaciones al correo de Gmail. En plan, has escrito un doctorado sobre la, yo qué sé, la alga de no sé dónde cojones. Y la pava lo está reventando. Y de hecho, nos seguimos en Twitter, que es Brasil o por ahí, pero claro, sí, sí. Y le mandas los mails. O sea, quiero decir, me llegan notificaciones cuando aparezco en alguna noticia y todo es de ella, claro. Por supuesto. Y tú, ¿cuántas cosas he hecho hoy? Qué bien me va en mi otro perfil, Marina. Qué bien, qué cuántas cosas he hecho. A mí me llegó un email el otro día a Riot Comedy Podcast, bueno, a Riot Comedy y Producción, que ponía, último aviso. ¡Uy! ¿Ya está? ¿Solo? ¿Solo? O sea, ¿el asunto o en el cuerpo del tec? En el cuerpo, último aviso. ¿Y el remitente quién era? Hacienda. Se cierra el filtro. Hacienda llamándose Alba. ¿Último aviso? Alba. Igual era Martial. ¡Ah! Último aviso. Soy Martial, no Martial. Martial. Siguiente, siguiente. ¡Hostia! Última. Yo nunca he mandado mensajes privados a un famoso. Sí. Sí, sí, sí. Yo, además, me acuerdo de uno que le he mandado... Voy a contar. A ver, a mí me han contado... En mi caso no funcionó. Me han contado que si tú le escribes a Miguel Ángel Silvestre... ¡Oh! Esto es verdad. A veces cae. Esto es una verdad. Esto es una verdad. Está la cobertura. Entonces, yo alguna vez le he dejado caer un mensaje. Espera, espera. ¿Pero cae que te contesta o que qué? No, no, cae. ¿Qué? ¿Pero que te manda foto polla? No. Ah, no. Cae en real, 3D. ¿Le ha escrito? Escribe, escribe. ¿Qué ponemos? Uf, eso. Palabras. O sea, y yo sé... Por ejemplo, Des le mandó una foto de su árbol de Navidad. Le dijo, ¿te gustan mis árboles de Navidad? Tampoco cayó con Des, obviamente. Porque no era un mensaje. Y yo le puse unos carazoncitos y tal. Tampoco cayó conmigo. Lo voy a probar yo también. Porque creo que no soy su tipo. Pero ¿qué le ponemos? Por favor. Yo tengo cobertura. Y él te cotillea, Miguel Ángel Silvestre. Y si hay interés, te estás equivocando entre Miguel Ángel Silvestre y Miguel Ángel Muñoz. A ver... No, no. ¿Miguel Ángel Silvestre es el que salió en Sense8? No. Sí. ¡Sí! Ah, eso también lo he oído yo. Sí, sí, sí. Es que es una verdad. Oye, yo estoy aquí esperando a mandar mi mensaje. Lo que sea, un corazoncito mismo. No, no, no hay que currárselo. Tiene que decirlo el público. No hay que currárselo. Primera palabra para mandar a Miguel Ángel Silvestre. Madre mía, tengo una dislexia. Palabras. Primera palabra. Videojuego. Segunda palabra. Chupar. Videojuego de arte y chupar. ¿Quieres chupar un videojuego realmente silvestre? Tío, parece un anuncio... Tío, no. Eso parece los anuncios que me son a mientes de ver el porno. Yo no sé si esto es una ciudad entera llena de gente que folla en vivo. Parece eso. Sí, me sale muy bien. Maduritas calientes en tu zona. ¿De verdad queréis que le mande quieres chupar un videojuego silvestre? No, no, Pol. No, no. Se va a escríptica. ¿Videojuego chupar? Punto suspensivo es interrogación. Y yo creo que solo... No, eso es muy críptico, eh, Jen. Es como, ¿quiere que demos a videojuegos y chupar algo? Esto está quedando muy señoro. Vamos a relajarlo. ¿Videojuego chupar? Esto está quedando feo. Si no se lo mandas tú, se lo voy a mandar yo. ¿Videojuego gratis? ¿Videojuego gratis? ¿Videojuego? ¿Chupar? Es que chupar... ¿De verdad mando esto? Interrogación. Esto es acoso. A mí me parece un poco feo, la verdad. Luego le puedes decir que has sido el autocorrector y que no querías decir chupar. Que eres disléxica. Chulo, le dices que eres disléxica. Videojuegos chulos. Claro. Yo se lo digo, igual es leyenda urbana tipo Ricky Martin, pero a mí me la han contado. No, con esto se va a cerrar. Vamos a decidir ya por qué vamos a cerrar con esto. Yo voto que no a chupar. Chupar es feo, chupar es feo. No, sí. Sí, porque estamos huyendo. En plan, no queremos que nos lleguen mensajes nosotras así tampoco. Luego verás. Como si no se hubieran llegado peor el mensaje. ¿Realidad virtual? En plan... ¿Eh? ¿Quedamos para realidad virtual? A mí una vez un famoso me mandó un poema. ¿Ah, sí? Ah, ¿cómo es? ¿Quién? Le mando el poema. ¿El qué? Le mando el poema. ¿Te lo sabes? Hombre, se lo mandé a mis amigos a todos. Vamos, espérate. Vale, vamos a mandarle... Era muy largo el poema. Vamos a mandarle ese poema. Lo resumimos. Vale, te voy a decir un... ¡Ay, yo he hecho ghosting a un famoso! ¿A quién? A Pablo Iglesias. ¿Le has hecho tú? Sí. ¿Qué te dijo? Le clavé el visto. ¿Qué te dijo? Me pidió el currículum. Y le dije, es que hace mucho que no lo renuevo. Ya te lo mandaré. Y ahí hace un par de meses. Y ahí le... Pues podríamos estar en WhatsApp. A currar, a currar. Bueno. A currar. Mira, se acabó. Se acabó. Miguel. Miguel. Oli. Que nos quedamos sin tiempo, ¿no? Invítale aquí. Vente a la Río. Pero invítale a vernos. Vente a Río de público. Era mejor videojuegos chupar. Comedy podcast. Videojuegos chupar. Yo le voy a mandar videojuegos chupar. Dile que si nos manda un saludo. Mándanos. Somos fans. Un saludo. Somos fans. Enviar. Yo ya lo he enviado. Me parece perfecto. Ole, un aplauso. Muy bien, muy bien. Y ahora videojuegos chupar. Enviar. ¿Será real la leyenda urbana? Ah, lo descubriremos en… Lo descubriremos. Mira, ¿quieren mover la boca? Lo descubriremos en siguientes capítulos. Si no, mueven la boca y lo decía yo. Ah, vale. Venga, venga. Despídete tú del programa mientras… Venga, venga. Tú mueve la boca, mueve la boca, mueve la boca. Vale. Hasta aquí este programa de Río Comedy Podcast. Nos vemos la semana que viene mismo. Puedes seguirnos en todas nuestras redes sociales. Y muchísimas gracias a Jenny Ranz por haber venido. ¡Bien! ¡Bravo! Yo soy el rey de todo. ¡Marina Lobo! ¡Oh, my God! ¡Adi Power! ¡Y yo, Penny Jane! ¡Muchas gracias! ¡Nos vemos en el siguiente capítulo de Río Comedy Podcast! Has escuchado Río Comedy Podcast. Si quieres venir de público, encuentra tus entradas en cualquiera de nuestras redes sociales. Y si te pilla mal, pues bueno, síguenos igual, que no te cuesta nada. pton y también te cuesta nada más en que宣urene ¡Muchas gracias! traveler friends a todos y con nosyale ¡Sé jadanos字 mam parsley, ¿verdad? De la всей te娘 que nos seinen. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Gracias.